No se esperan lluvias para hoy, sin embargo, dice el Servicio Meteorológico Nacional, por eso decíamos una información un poco controvertida. Sí se esperan lluvias para este martes, 18 la mínima, 21 la máxima. Lluvias por la mañana, mejorando por la tarde. El miércoles, 9 la mínima, comienza a bajar un poquito más la temperatura, 16 la máxima. Y el jueves, 5 la temperatura mínima, miércoles y jueves, con buen tiempo.